¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en este video toca prueba de arma. Vamos a estar probando uno de los nuevos esquemas que podemos conseguir en las llamas de Halloween, la escopeta tambor negro. Algo para decir en general de este nuevo set es que no me convencen ni un poquitito las ventajas pasivas y como he dicho con los héroes que salieron hasta ahora, mira a Botjones y Willow, depender de que te falte salud para hacer más daño, está como que me... Que quede claro que esto es una opinión 100% personal, al igual que las configuraciones que tienen los esquemas y equipos de héroes que usan. Ya saben, estos videos son más que nada para que ustedes tengan una referencia de cómo funciona X héroe o X arma. Su descripción, escopeta de barril que dispara cartuchos en dos ráfagas e inflige daño moderado e impacto pesado con mucho retroceso. En esta ocasión su ventaja pasiva es eliminar 3 enemigos. Con esta arma reduce tu salud un 12,5% e inflige 29 a 129 de daño básico según el porcentaje de salud que te falte en un radio de 0,75 casillas. Teniendo en cuenta que con solo eliminar enemigos, cada 3 vamos a estar perdiendo salud, seguramente mi equipo de héroes lleve supervivencia para no quedar tan vendido. Otro punto en contra que encuentro es que solo podemos elegir entre dos elementos, físico y fuego. La configuración que voy a usar es tal cual la que están viendo. Doble daño crítico, uno de índice. Y esta nueva opción añade una bonificación de daño de hasta el 80% según el porcentaje de salud que te falte. Una comparación rápida de sus estadísticas bases con otras escopetas que también tienen las estadísticas bases. Equipo de héroe con el que vamos a probar esta escopeta. Comandante Velociraptor Posta. Su ventaja estallido crítico aumenta el daño crítico de las escopetas en un 225%. Ventaja de equipo estoy a tope. Riff Rockero también aumenta el índice de crítico en 160 durante 8 segundos. Y cura 73,75 de salud básica. Su boblea y ritmo de batalla básicamente para activar estoy a tope. Cartuchos potenciados aumenta el daño de las escopetas en un 17%. Lo recarga el diablo tras recargar aumenta el daño de las armas un 15% durante 5 segundos. Cambiar de arma elimina la mejora. Por último, supervivencia. Las eliminaciones te curan 39 de salud básica durante 3 segundos. Bien, pipones, ya estamos en partida. Sinceramente, viendo el cono que tiene esta escopeta, hermanos, me parece muy guaso, eh. Claro, estoy acostumbrado a usar la pulsar y miren lo que es el conito. Y viene este conito. A ver, vengan para acá. 2 Se supone que... Ok Se supone... Ah, y ahí perdimos salud. ¿Todavía no habíamos matado 3? Ah, no, fue la bomba del botanero. Bueno Se dan cuenta igual Que aún llevando supervivencia y el riff rockero Miren que no recuperamos por completo la salud. Así que yo diría que no puede faltar, hermanos. Mínimo supervivencia. ¿Notaron la explosión que hace cada 3 eliminaciones, no? Básicamente A ver, esa Esa es la explosión que hace En un radio de 0,75 era Bueno, acá ya tenemos hasta cáscaras Ahí, ahí, ahí Elementales Y recuerden que vamos a hacer un 50% menos de daño Estoy a salvar Y me voy a ir Por lo menos quiero alejarme un poquitito El cono Creo que ya se dije Se me hace muy guaso Y como pueden ver De 10 balas Que tenemos Básicamente es la ráfaga Que ya sabíamos que hacía Una ráfaga de 2 disparos Entonces Disparamos una vez Lanza 2 disparos Nos quedan 8 Otra Nos quedan 6 Y también Lo que decía la descripción del retroceso Básicamente estás apuntando Y se termina viendo el cielo La escopeta por poquito Exagerate algo Yo sí Logramos matar a uno Y llegamos a apreciar bien Si el daño es realmente considerable De esa explosión que hace Bueno Yo también Mato al tercero Y no había nadie alrededor Vamos a matar a este Y buscamos a dos más Y que en lo posible Haya más zombies alrededor A ver qué pasa acá Una Ya habíamos montado Un fornido ¿O no? No sé si yo Estoy muy pegado a la pantalla Y no lo noto Pero básicamente es eso No lo noto Bueno Smasher de fuego Con nuestra escopeta Quita de elemento físico Vamos a terminar haciendo el 50% de daño Hermanos Pero Nos viene al pelo Vamos a ver cuánto nos lleva a matar a este muchacho Y después veamos si tenemos suerte Y encontramos Un Smasher físico ¿No? ¿Cómo nos empuja? Es increíble Quiero sacarme de encima a este muchacho antes No Me gustaría que cargues Y te vayas al vacío ¿Sabes? ¡No! No me dijeron que se fue No, no se fue Perfecto Perfecto Bueno ¿Listos? ¿O no? Allá vamos, ¿no? Antes ¿Cómo empuja esta cosa, hermano? ¡Es increíble! No lo había notado tanto Con los otros cáscaras Pero es una cosa de locos esto ¿Cuántos cargadores gastamos? Que me entretuve Mientras lo empujaba Y no preste atención Tres cargadores, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Me parece que los tenemos acá adentro, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, que se pudrió! ¿En serio? ¿Están arriba? Están arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Bien, bien Es uno de físico A ver ¿Qué nos inventamos acá? Vamos a sacarnos encima esto, muchachos Es impresionante Cómo los empuja para todos lados, ¿eh? La verdad No, les repito No lo había notado tanto Porque estuvimos probándola antes Con puros zombies Flaquitos Y bueno, estos Pero no pensé que A un smasher Semejante Coso Lo empujaría como lo empuja Es una locura A ver Quiero sacarme Perfecto, vaya Bien Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí No vas a cargar No querés cargar Sinceramente El campo este En la tienda de Fortnite No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar un buen like Ahora sí Yo con esto me despido Un saludito para todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!